El barrio del Príncipe, en Ceuta, es el más peligroso de España. En esta zona, centenares de construcciones ilegales se amontonan de forma laberíntica con un mismo modus operandi. Se elige un pequeño terreno de la barriada, se colocan unas chapas o planchas de uralita y se comienza a construir. Hay viviendas de uno, dos, tres y cuatro pisos, sin licencias, sin control y sin ordenamiento. Apenas tres calles son transitables en coche y hay casi una decena de mezquitas. Nadie sabe en concreto cuántas personas viven. Hay quien estima que más de 30.000, un 99% son de origen marroquí, aunque muchos de ellos cuentan con la nacionalidad española como resultado de décadas de inmigración en esta ciudad autónoma. La policía solo entra con dispositivos especiales y cuando lo hace, a los agentes les llueven las piedras, los disparos y hasta las bombonas de butano. Es una barriada en la que abunda la delincuencia y la inseguridad. Hace menos de un mes fue asesinado un militar español y la policía investiga los crímenes con armas de fuego en la zona, unas armas que los habitantes no dudan en enseñar para amedrentar a quienes pasan por allí. También abundan las mafias de tráfico de hachís, los ajustes de cuentas entre clanes y las pintadas amenazantes a los chivatos. El paro es casi absoluto y las cifras de fracaso escolar superan el 90%. Y está presente el terrorismo islamista. En los últimos años han sido varios los detenidos por difundir propaganda e inculcar la yihad. ¡Gracias!